¡Aplausos! 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 Sígueme solo tú Vivirás siempre en mi cuerpo Llegarás al final conmigo al sol Vívelo una vez, vívelo una vez Siente mi espada en tu cuerpo Siente el placer, siente el placer Y escofe un blues en el viento Bébelo una vez, bébelo una vez Siente mi espada en tu cuerpo Siente el placer, siente el placer Y escupe un blues Secretos que sabemos que no delataremos Que siempre quedarán entre tú y yo Pero yo sabré ir, sígueme Solo tú vivirás siempre en mi cuerpo Llegarás al final conmigo al sol Bébelo una vez, bébelo una vez Siente mi espada en tu cuerpo Siente el placer, siente el placer Y escupe un blues en el viento Bébelo una vez, bébelo una vez Siente mi espada en tu cuerpo Siente el placer, siente el placer Y escupe un blues Bébelo una vez, bébelo una vez Siente mi espada en tu cuerpo Siente el placer, siente el placer Muchas gracias, soy muy amable